hola a todos bienvenidos a gustv como había prometido hacer la review comparativa entre la eagle 4k y la gopost hero 5 me he venido a un sitio paradisíaco a la playa de los muertos cerca de carboneras el agua está bastante bastante fría así que si notas que me tiembla la voz es porque me estoy helando pero bueno había prometido al amigo bruno venir a hacer la prueba la comparativa y aquí estoy me he venido nadando desde la playa de los muertos que está aquí delante esto que vemos aquí en la playa de los muertos y nada vamos a comparar las dos cámaras en imágenes a ver qué tal se defiende la eagle 4k frente a la hero 5 vamos allá hay que estar loco para meterse en este agua me estoy helando chavales me estoy helando vamos a empezar esta comparativa sin decir a qué cámara corresponde cada una de las imágenes y contarles que esta comparativa la hago a 1080 a 60 fotogramas por segundo 1080 full hd que es el formato en que en mi opinión la eagle mejores resultados nos ofrece además de ser el formato en el que usó en mi canal claro si no has visto la review completa de esta cámara arriba a la derecha sacó ahora mismo la etiqueta para que puedas ver el vídeo completo donde hago un análisis de esta cámara a ver si han acertado la imagen de la izquierda corresponde a la eagle 4k y la imagen que está a la derecha es de la gopro hero 5 black las dos imágenes están tal cual salen de la cámara sin ningún retoque sin sin usar ningún filtro e incluso la hero 5 está con el protón desactivado lo normal en este caso en este tipo de vídeos lo que normalmente se hace es utilizar filtros o luego en postproducción al editar puedes retocar la imagen voy a ver si si voy a ver si al final del vídeo pongo un algún par de tomas con la imagen retocada en el premiere cuando hice la grabación de estas imágenes me olvidé poner las almohadillas anti humedad dentro de la carcasa sumergible de la eagle sin embargo y después han estado grabando un rato pues no ha condensado bajo en la lente aunque sí tengo que decir que el día anterior hice una serie de grabaciones en el exterior del coche donde tuve la cámara encendida mucho rato y con el wifi activado lo que hace que las baterías tomen bastante temperatura y ahí sí ahí sí condensó humedad en la lente así que bueno mi recomendación en general y para no estar currándose un vídeo y al final te des cuenta que hay un bajo en la lente es siempre que hacemos vídeos en la costa poner estas almohadillas que absorben la humedad dentro de la carcasa pues si no en cuanto la cámara toma temperatura pues condensa humedad y el sitio que se va siempre es a donde está la lente al momento de editar los vídeos y al estudiar y comparar las imágenes tengo que decir que la verdad que me ha sorprendido muchísimo incluso de primeras la imagen el color que da la eagle me gusta bastante más un capítulo donde sin duda la hero 5 es clara vencedora es en el tema de la grabación del sonido al no necesitar carcasa pues es claramente superior puesto en un sonido directo y bueno el ejemplo de esto más claro es el intro que hice de este vídeo me fui nadando lejos lejos de la playa de los muertos saqué la cámara y ahí mismo hice la intro de este vídeo y ahí tienes una prueba de sonido la hero 5 pues te permite sumergirte sin carcasa hasta 10 metros y la eagle pues necesita carcasa pero ya te permite profundidades de hasta unos 30 metros entonces bueno vuelvo a remarcar la y me ha sorprendido en los resultados de imagen realmente me ha sorprendido muchísimo y me reafirmo sigue siendo una cámara económica que te da unos resultados buenísimos si estás interesado en comprarla y el 4k bajo en la descripción de este vídeo te dejo un enlace de compra si usas el enlace para comprar la cámara o cualquier otro producto dentro de amazon pues ayudas con unos céntimos al canal si te ha gustado este vídeo dale al like si por algún motivo extraño no estás suscrito al canal por favor suscríbete ya mismo y dale a la campanita que está ahí a la derecha si youtube te avisa cuando subo un nuevo vídeo me despido hasta la próxima un abrazo y a pasarlo muy bien hola a todos bienvenidos a guste v y que es eso